Barrio y crucero en la primavera, Pedro Escubilca, en Mávila, con mucho cariño para todos los presentes, Lucero del Perú, adelante maestros, me enamoré perdidamente, dice ese tema, con cariño para ustedes. Desde la primera vez que te vi, te amo con mucha locura, desde la primera vez que te vi, me enamoré perdidamente, escucha. Desde la primera vez que te vi, te amo con mucha locura, desde la primera vez que te vi, me enamoré perdidamente, cuando te quise, cuando te amé, traicionaste a mi pobre alma, hoy tu cuerpo es arrepentido, ya es muy tarde, no te quiero. Ahora, cuánto te quise, cuánto te amé, para ti, tu cariño, Marino Lourdes Cañete, es cumpleaños, te quiero mucho. Pero sin llenar, vamos, Dani. Desde la primera vez que te vi, te amo con mucha locura, desde la primera vez que te vi, me enamoré perdidamente, cuando te quise, cuando te quise, cuando te amé, traicionaste a mi pobre alma, hoy tu vuelves arrepentido, ya es muy tarde, no te quiero. Así es el amor, así es el amor, se sufre, pero también se aprende. Milgo Moscovilga, Aides Cervantes, Elvis Pauca, María Aquino, me escucha. Ahora llora, llora por mí, ahora sufre, sufre por mí, tu consuelo seré el hijo, paga lo que hiciste conmigo. Ahora llora, llora por mí, ahora sufre, sufre por mí, tu consuelo seré el hijo, paga lo que hiciste conmigo. Arriba, paga lo que hiciste conmigo. Arriba, paga lo que hiciste conmigo. Muy bonito, todas las palmas, por nuestra tunatada. ¡Gracias! 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 Si sufro es porque hay Ojalá fueste bien después Mientras sufras por decirme Ahora sí Jesús Vila Nos vamos al vulcán Para mi príncipe Luchito Linda Grandes recuerdos Vamos a Carla Perín Con elegancia Grindo por ese amor Yo no sé Que es el burlón Mi cariño Hoy solo me quitan Justos recuerdos De aquel amor Pasajero Grindo por ese amor Yo no sé Que se burló De mi cariño Hoy solo me quedan Tristos recuerdos De aquel amor Pasajero Arriba Y cultivando nuestra amistad Para mí Mi caro Baila Linda Gaby del Perú Eso Arriba las palmas Para mi orquesta Seguimos bailando Seguimos brindando Alfredito San Fabián Y yo soy Joaquín De corazón Ya no Baila la hermosa Tuna Andada Algo más De la orquesta Cada vez De la hermosa Que los hijos Pueblos De mi Sausa Amada Primera capital Del Perú Encuentro a los parques De San Fabián Y San Sebastián Y yo soy Joaquín De corazón Ya no Baila la hermosa Tuna Tuna Algo más De la orquesta Cada vez De la hermosa Que los hijos Pueblos De mi Sausa Amada Primera Capital Del Perú Encuentro a los parques De San Fabián Y San Sebastián Y hermosa Se baila La plaza Del pueblo Jolgo De obnegancia Y gran alegría Es la fiesta Tuna Tera Yo soy Emosa Télica Amargüenza Por eso Me dicen Tato Y sus amigos Mi hijita Primorosa ¡Hola! Para mis amigos de Finocisa de Viques Enrico Guaylas ¡Vamos Carhuamayo! ¡Vamos! 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 Tuna Guardaduría Tuna Marga Mister ¡Vamos! Con elegancia ¡Arriba! Y yo soy la gineca de corazón y alma Para la hermosa que me caiga Algo que se dan crecer Cada veinte de terreno En los rindos pueblos de Pisao San Magda Primera capital de Perú Y monar a las partes De San Fabián y San Celeste De hermosos al pueblo en la plaza del pueblo Pongo de alegría y gran alegría Es una fiesta tonantera Yo soy hermosa, delica, de orgullosa Por eso bendicen todos mis amigos Una bendita primo hermosa ¡Eso! ¡Alfredito Ánila! ¡Salud, salud! ¡Barrio industrial en la brigadera! ¡Ah, buenísimo pañalosa! ¡Alguien, Juan Carlos! ¡Con elegancia! ¡Eso! ¡Eso! Para todos mis tunanderos Esta tunanderos La parada del mundo Patrimonio de la nación Vamos tunanderos Siempre orgullosos En nuestra linda tradición Muchas gracias Muchas gracias Para ustedes Gracias 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 Paola de Zapalma Buenísimas gracias Para Lucero Lucero del Perú Lucero, ¿tienes un presente por favor?